hola hola amigos suscriptores de convocatorias méxico cómo están bienvenidos sean a este nuevo vídeo es un gusto saludarlos la información del ple de empleo que les brindaré hoy es para veterinarias y aplica solamente para mujeres durante el vídeo les brindaré los requisitos y la manera de postularse igual quiero mencionarles que nuestro canal no es para el reclutamiento somos un canal que se encarga de redactar información para todos ustedes y para ello daremos clic aquí al igual que también quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal convocatorias méxico ya que tenemos contenido muy interesante e importante que les puede servir de mucha ayuda sobre otros empleos programa de becas jóvenes construyendo el futuro entre otro contenido muy interesante y como verán después de hacer clic nos manda a este portal donde ya nos abre y podamos obtener la información a detalle sobre el empleo para veterinarias como verán es un portal muy completo donde no solamente podemos ver lo que es la información de empleo sino que tenemos otra información muy interesante que al igual les puede interesar les comento que les dejaré el enlace para que ustedes puedan leer a detalle la información en caso de que sea de su interés las veterinarias son las principales cuidadoras de los animales en todas sus especies y ante cualquier problema ellas son las encargadas de brindar tranquilidad apoyo y sobre todo conocimientos en el área de la salud cuando estos presentan algunos problemas las mujeres juegan un papel importante en este aspecto debido a toda la paciencia compromiso y trabajo que mantienen mientras realizan sus labores de hecho desde cientos de millones de años atrás este trabajo ha sido realizado por un grupo de féminas que han luchado contra todo para el bienestar social constantemente las clínicas centros de salud públicos e incluso compañías y centros de retiro de animales están en la búsqueda de mujeres que hayan cursado sus estudios de veterinaria y como verán aquí en pantalla aquí tenemos la información también de así comenzó la carga de veterinaria en el mundo esta información me las voy a brincar para irme un poquito más abajito ya que les menciono que si ustedes están interesadas ingresen al enlace para que lean todo detalle yo les mencionaré lo más importante y el proceso para que ustedes puedan postularse al igual que los beneficios como verán también tenemos cómo tomó el rumbo actual detalles sobre el mercado laboral en el área de veterinaria trabaja en compañías internacionales y labra tu camino únete a los mejores centros de salud en la localidad cuida personalmente una mascota determinada bueno les leeré esta parte asimismo muchas familias solicitan constantemente los servicios de una veterinaria personal para que cuide al ser querido que más lo necesite esta labor suma mucha responsabilidad pero también presenta crecimiento uno de los puntos positivos de la vacante es que las compensaciones económicas recibidas por los trabajos permiten que el trabajo sea más satisfactorio además también crea lazos con las personas a la actual a la cual se está asistiendo así que mantente en movimiento y no dejes que nada te detenga otro punto a favor de la carrera de veterinaria es que puedes realizar diversos trabajos en un mismo día esta labor es muy propicia para las personas que van iniciando un rumbo en el pleno en la plena salud aunque es necesario que tengan conocimientos básicos en el área ganarás todo lo que necesites en poco tiempo debido a la gran responsabilidad que supone ayudar a salvar vidas los puestos de veterinarias independientemente del lugar funcionan como buen método de mantenimiento personal asimismo servirá para que puedas crecer de manera profesional solo que debes tener en cuenta que cada trabajo solicita un determinado perfil y además ofrece un cúmulo de bonificaciones prestaciones por encima de las estipuladas por la ley vacaciones garantizadas mientras trabajas aunque suene una idea descabellada cuando tienes mucho tiempo siguiendo los mismos parámetros es normal que sueñes con viajar por todo el mundo y sencillamente descansar de las labores es por esta razón que los beneficios de trabajo son los de disfrutar de unas merecidas vacaciones por un tiempo determinado bonos por asistencia y puntualidad no obstante todo buen trabajo es beneficioso pues todas las personas por ese motivo las clínicas y los hospitales siempre están añadiendo sus beneficios grandes sumas de dinero por la puntualidad de los servicios que necesitas para ser una buena veterinaria en el mercado por otra parte como en todos los trabajos las personas que necesitan contratar están en la búsqueda de un perfil general con diversas características lo importante es que trabajes duro para poder cumplir con las expectativas impuestas por los centros de que requieren los servicios y los requisitos son tener conocimiento universitarios en el área de la veterinaria ser mayor de 25 años mantener una actitud positiva y buenas y buen trato la responsabilidad es fundamental en el puesto de trabajo y disponibilidad de trabajo en un horario acordado quiero mencionarles que los beneficios y los requisitos al igual que el salario pueden variar depende de la empresa que los contrate yo les yo les estoy mencionando los requisitos que generalmente son los que aplican para esta postulación y antes de continuar al paso para que puedan postularse quiero invitarlos a que formen parte de nuestro grupo de fe ya que aquí también les publicamos y compartimos información a detalle sobre como la que estamos mencionando al igual que entre otra información muy interesante para ustedes y como verán aquí estoy bajando un poquito un poquito y tenemos información de la cual algunas están compartidas ya en nuestro canal y algunas que aún tenemos pendiente por compartirles a todos ustedes y a continuación vamos a dar el paso para que se puedan postular les comento que les dejaré el enlace del grupo de facebook para que ustedes puedan dar clic y llegar fácilmente al portal y se puedan unir al grupo los esperamos y bien dando clic en la página número 2 tenemos tres opciones para que ustedes puedan postularse que son las que estamos viendo aquí yo daré clic en el número 1 donde directamente me manda a OCC mundial en este portal ustedes podrán postularse de qué manera ustedes tendrán que crear un usuario en caso de que aún no lo tengan para ello lo único que les van a pedir es su correo electrónico y si no lo tienen les sugiero que realicen uno van a dar clic en crear cuenta y les aparecerá este portal como verán les pide su nombre completo su apellido y su correo electrónico de esa manera ustedes podrán registrarse fácilmente a la hora de que ustedes ya tengan su usuario aquí donde les estoy seleccionando les va a aparecer un recuadro que hice currículum ahí ustedes tendrán que ingresar sus datos personales de esa manera ustedes van a poder compartir su experiencia laboral al igual que otra información que les va a pedir y bien para buscar el lugar donde ustedes puedan postularse como verán aquí tenemos colonia ciudad o estado vamos a suponer que busco mi vacante en guadalajara y podemos guadalajara y como verán aquí me aparecen seis empleos encontrados en guadalajara les mencionó este paso porque en los vídeos anteriores algunos usuarios suscriptores me preguntaban que de qué manera a dónde podían postularse o mandar su currículum entonces yo les explico este paso a detalle al igual si tienen una duda déjenos sus comentarios que nosotros estamos al pendiente de leerlos y como verán amigos suscriptores por mi parte sería todo en este vídeo espero que haya sido de su agrado déjanos tu manita arriba si te gustó el vídeo como siempre es un placer y un gusto brindarles la información a detalle y activen campanita porque tenemos más contenido interesante pendiente que compartirles nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo